Bueno, fundamentalmente lo que estuvimos platicando fue cómo estamos retomando las propuestas que nos hicieron en abril durante su curso de estos meses, también cuál va a ser la metodología para priorizar los temas, contándoles un poquito cuál podría ser también la metodología de debate y de procesos posteriores, y bueno, en un ambiente de camaradería, fraternidad y sobre todo de mucha disposición del Partido de Liberación Nacional, como siempre lo ha mostrado, de sumarse a las grandes tareas y grandes retos que este gobierno se ha planteado y que el país está demandando.